Sí, sí, claro. Es un equipo Monterrey muy fuerte, defensivo y ofensivamente, entonces sabemos que tenemos un buen partido para sacar los tres puntos y bueno, tenemos los jugadores, tenemos el plantel, tenemos las bases que nos ha dado David para sacar los tres puntos. Nos vienen cuatro partidos muy complicados donde, digo, tenemos que ir paso a paso, partido por partido y bueno, el sábado pienso que vamos a hacer un buen partido. En lo personal no me importa eso, que valoren o no valoren en el primer lugar. Yo trabajo para mi equipo, trabajamos para estar arriba, para conseguir cosas grandes y bueno, vamos bien, vamos bien. Si lo valoran o no lo valoran, ya será de ellos. Pero nosotros seguir trabajando con humildad, como lo venimos haciendo, que eso es lo que nos está dando para estar ahí arriba.